...de esta calle, como se inauguran en muchas partes en los 217 municipios, o como venir entregando truñes de campo en diferentes regiones del Estado. Pero siempre hay un llamado importante, un llamado a tocar corazones y a despertar conciencias. Y quiero decir para ustedes, a los padres de familia que viven en esta calle, que viven en estas polémicas, a que hagamos hecho, a que queramos que nos suma su propia responsabilidad. Hoy hay una obra que es del pueblo y que es para el pueblo, que busca tener la visión transformadora del presidente Andrés Juan López Obrador, que tiene la esencia de la visión que quiso dejar Miguel Barbosa cuerpo, y que hoy nosotros damos seguimiento con las autoridades municipales y estatales. Pero ¿qué le toca hacer a la sociedad? Yo los invito a amigos a que reflexionen con mucho propósito, y a que desde el hogar podamos planchar, analizar y ver cuál es el tipo de familias que queremos hacer en estas colonias y en estos estados. Yo la autoridad pues acá, creo que es importante que ustedes ya la tengan miedo. Estaríamos como era de antaño, todos los días a barriarnos la barrieta, y a veces barriamos hasta la mitad de la calle. Y eso nos lleva a ser comunidad, a conchilirnos del vecino, a saludarnos, a tener condiciones, y que el día de mañana los programas de prevención del delito sean una constante en donde caminemos con ustedes, para poder hacer calles más seguras, y poder hacer un pueblo con mejor propiedad. Yo veo que en estas calles, sus hijas y mis hijas caminen aquí, caminen en paz, porque sabemos que sociedad y autoridades estamos haciendo equipo para que pueblas a la paz. Cada quien que asuma su propio reto, ¿no? Y cada quien que asuma su propia responsabilidad. Nuestro compromiso como gobierno es decirles que estamos preparados para poder cumplir con la expectativa de los ciudadanos. Nos invitamos a que lo hagamos en él, a que entre todos pudiéramos acordar. Y pudiéramos en la gran familia poblada, a lo que juntos podamos hacer, que puebla siga bien. Muchas gracias. Un saludo.